En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos, otros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta es nuestra tercera y última enseñanza en este sencillo retiro. Que yo espero que ustedes lo hayan disfrutado. Espero que lo hayan disfrutado en cada momento. Desde la Eucaristía inicial, la predicación del Obispo, las distintas reflexiones, las confesiones, el compartir. Y por supuesto, la hermosa culminación con la Hora Santa. Porque vamos a terminar con la mirada bien puesta en Jesús. Bien, bien puesta en Jesús. Eso es lo que nosotros queremos. Bueno, vamos a ir con unos puntos concretos. Esta es nuestra conclusión. Lo que hemos visto básicamente es que en los últimos 100 años, más o menos, por dar una cifra, podría ser más grande. En los últimos 100 años ha habido un desplazamiento del péndulo. Había un extremo que se llama el machismo. Hay otro extremo que se llama el feminismo para la mujer. Pero que en el caso del hombre, significa hombres perplejos. Es decir, entre el macho, el hombre marcado por el machismo. Y el hombre marcado por la inseguridad. Y el hombre afeminado. Y el hombre disminuido. Y el hombre desorientado. Tiene que haber un punto justo. Y ese punto justo es el que vamos a buscar en el nombre de Jesucristo. Y es el que vamos a buscar con la guía de la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Y estoy seguro que lo que vamos a encontrar va a ser de muchísimo provecho. La primera frase que es muy útil y que si yo fuera usted la escribiría. Esa primera frase es la siguiente. No hay que destruir el liderazgo. No hay que destruir el liderazgo. Vamos a decirlo de otra manera tal vez. No hay que perder el liderazgo. No, no hay que perder el liderazgo. Sino transformarlo en auténtico servicio. ¿De dónde lo sacamos? De las palabras de Jesús. Nos dice Jesús, el que quiera ser el primero, que sea el último de todos. Que sea el servidor de todos. Si mis hermanos, no hay que perder, oígame bien, no hay que perder el liderazgo. Tú estás llamado a ser líder. No hay que perderlo. Pero la manera de no perder el liderazgo es que el liderazgo se convierta en auténtico servicio. Entonces, el apóstol San Pablo, por ejemplo, nos dice que en la casa, el varón está llamado a ser cabeza. Y nosotros no tenemos por qué tachar ese versículo de la Biblia. No hay ninguna razón para tachar ningún versículo de la Biblia. Nosotros no vamos a tachar el versículo que dice que los varones estamos llamados a ser cabeza. Claro que no. Y entonces, hay que aprender a ser cabeza. Y el mismo apóstol San Pablo, eso está en el capítulo quinto de la Carta a los Efesios. El mismo apóstol San Pablo nos dice en qué consiste ser cabeza. Dice, el hombre es cabeza de la mujer. Por supuesto, el feminismo se rasga las vestiduras. Dice, eso es injusto. Eso es una destrucción. Eso es el colmo. ¿Cómo se les ocurre decir eso? No, no tienes por qué rasgarte las vestiduras. Mira, el hombre es cabeza. Cabeza a la manera de Cristo. No eres cabeza a la manera del dragón. ¿Cómo es cabeza el dragón? Lo que le estorba, lo mata, lo destruye. Eso es, ese es el camino del dragón. El dragón, lo que no se come, lo despedaza. El dragón rompe lo que no se come y elimina lo que le estorba. Esa es la manera del dragón ser cabeza. Pero la manera de Cristo ser la cabeza, la manera de Cristo, ¿cuál es? Es el servicio. Cristo amó a la iglesia. Amó a la iglesia. Entonces, ¿qué significa ser cabeza? Ser cabeza significa ser el primero. ¿El primero en qué? Significa ser el primero en el servicio. Ser el primero en el amor. Ser el primero. Eso es lo que significa. Ser el primero en el ejemplo. Hay una mala costumbre que a veces hemos tenido nosotros, los latinos. En muchos de nuestros países hemos tenido una pésima costumbre. Yo la he visto en muchos hogares. Llega el domingo. Y el esposo y papá le dicen a la esposa. Bueno, ya. Vete con los hijos a la misa. No. Tú eres cabeza. El que tiene que estar de primero llamando. Con su voz, con su ejemplo, con su alegría para la Eucaristía. Eres tú. Esa es la manera de ser autoridad en la casa. Esa es la manera. Si tú miras la Biblia, que sabia que es la Biblia. Que impresionante que es la Biblia. Si tú miras la Biblia, te das cuenta que el gran maestro de la fe es el esposo. Es el papá. Tú eres el primero en la fe, en la casa. Por eso dice el Salmo, venid hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. Es el papá el primero que educa en la fe. Y es maravilloso lo que sucede cuando el papá asume su responsabilidad. Fíjate por ejemplo, Santa Teresita de Jesús, los dos papás de Santa Teresita que eran de apellido Marta, se escribe Martín. Los dos papás, papá y mamá de Santa Teresita, son canonizados, ambos son santos de la iglesia católica. Entonces, ese papá, que por cierto quedó viudo, ese papá es el modelo. El modelo detrás del cual fueron las hijas, entre otras, por ejemplo, Selena y la misma Teresita. Entonces, ¿qué es ser cabeza? Ser cabeza no es ser cabeza desde el egoísmo como el dragón. Ser cabeza no es ser cabeza desde el egoísmo como los dictadores, como los déspotas, como los tiranos, como los monstruos. Ser cabeza es ser el primero en el servicio. Eso es ser cabeza. Ser cabeza es el primero en la fe. Ser cabeza es el primero en la justicia, en la armonía. Eso es ser cabeza. Entonces, dentro de tu familia, tú estás llamado a ser la cabeza, claro que sí. ¿Y qué significa ser cabeza? Ser el primero. ¿Y qué significa ser el primero? Significa yo soy el que lleva y sostiene el camino de la fe en mi casa. Eso soy yo. ¿Por qué? Porque yo estoy llevando el barco. Tú eres el que lleva el barco. ¿Y a dónde quieres llevar tu barco? ¿El barco de tu familia lo quieres llevar al fracaso? Creo que no. ¿A dónde quieres llevar el barco de tu familia? ¿Lo quieres llevar a la alegría, a la paz, al amor? Claro que sí. Y si tú quieres llevar el barco de tu familia a la alegría, al amor y a la paz, ¿eso qué significa? Que tú eres el capitán de ese barco. Que tú eres cabeza. Eso es lo que significa ser líder en tu familia. ¿Qué significa ser líder con tu esposa? ¿Qué significa ser líder ahí? Y voy a hablar de un tema, muy brevemente, pero voy a hablar de un tema que es clave en esto y que ya lo mencioné en la primera charla, la intimidad. ¿Qué significa ser líder en la intimidad, en la vida sexual? ¿Qué significa? Un verdadero varón en la vida sexual, en la vida con su esposa, tiene sobre todo un deseo que la pareja, la pareja, no él, la pareja, viva con alegría, con unión esa dimensión de su vida matrimonial. Y en particular, si él es el primero, si él es la cabeza, significa que él tiene, él considera como deber suyo, encontrar ese camino de satisfacción y de alegría para ella. Es muy interesante porque los buenos estudiantes, los buenos investigadores y científicos que estudian la sexología, dicen exactamente eso. La manera de que la pareja pueda alcanzar su plenitud sexual, está en que cada uno, pero eso depende sobre todo del varón, está en que cada uno busque la felicidad del otro. Si ella se concentra en su placer y si él se concentra en su placer, no hay pareja. Hay un par de personas usándose. Entonces, ¿cuál es el éxito en la sexualidad? Aprender a conocer los ritmos, las palabras, los modos, incluso las caricias que puedan ayudar para que ella se sienta amada, para que ella se sienta plena. No es un asunto solamente de piel, no es un asunto solamente de nervios y músculos. Es un asunto de ternura, de presencia, de compañía, de respeto. Hermanos, yo acabo de cumplir 27 años de sacerdocio y yo espero que todos aquí me puedan creer lo que les voy a decir. En 27 años de sacerdocio yo he tenido que escuchar a muchísimas mujeres y a mí me duele, me duele que muchas mujeres le dicen al sacerdote, le dicen al psicólogo, le dicen al terapeuta las cosas que no se atreven a decirle al esposo. Eso no es bueno, eso no es bueno. Uno las escucha, por supuesto, con atención y uno procura ayudar, pero la primera persona que tendría que conocer lo que está sucediendo en el corazón de una mujer es el esposo. No tendría que ser ni el terapeuta, ni el psicólogo, ni el sacerdote. Entonces, permítanme que en este momento yo sea la voz de muchas mujeres insatisfechas. ¿Y qué sienten muchas mujeres insatisfechas sexualmente hablando? ¿Qué sienten ellas? Lo que sienten es que el hombre va y se satisface donde ella y luego desaparece. Y ella muchas veces ni ha empezado su propio proceso de alegría, de intimidad, hablemos claramente, de excitación y ya el hombre está roncando. Entonces hay una sensación de frustración en muchas mujeres. Y hay que entender que la sexualidad de la mujer no es simplemente acaricia aquí, apriete acá, restriegue allá. Esa no es la sexualidad de la mujer. La sexualidad de la mujer es la comunicación, es la delicadeza, es la ternura, es la vida que se comparte. Te puede parecer extraño que esto te lo diga un sacerdote y que te lo diga en la iglesia. Pero te digo una cosa, es mejor que lo oigas aquí a que lo oigas en otra parte. Este es el lugar para oírlo. Porque es que ¿quién inventó la sexualidad? Dios nuestro Padre. ¿Y para qué la inventó? Para los fines de los que nos habló San Pablo VI. Para la unión de la pareja y para la fecundidad de la pareja. Entonces, ¿qué significa ser el primero en la pareja? Significa estar atento para escuchar, tener ternura, tener detalle. La mujer siempre dice, es que la intimidad no empieza en el momento en el que nos desnudamos. Ahí no empieza la intimidad. La intimidad empieza en el trato durante el día, en la palabra, en la comprensión, en el elogio, en el cumplido. Ahí empieza. Por supuesto, a medida que la vida íntima se va llenando de esta riqueza, a medida que la mujer va sintiendo que su vida se llena de esta riqueza, y el hombre va encontrando también satisfacción en estas múltiples facetas de la vida de intimidad, entonces, la parte puramente genital ya no tiene siempre el protagonismo. Y eso también nos lo dijo San Pablo VI, en su famosa y profética encíclica, Humane Vite. En Humane Vite dice eso. Claro, es que en Humane Vite nos está diciendo el Papa que no es el camino correcto, que el camino de los anticonceptivos artificiales no es el camino correcto. ¿Y sabes por qué lo dice? Porque el camino de los anticonceptivos artificiales es el camino para la incomunicación en la pareja. Porque el camino de los anticonceptivos artificiales significa la excesiva genitalización de la intimidad. La intimidad, por supuesto, la intimidad matrimonial tiene una dimensión genital, ni más faltaba, está en el plan de Dios. Pero la intimidad conyugal no se limita a lo genital. La intimidad conyugal también significa romance, ternura, detalle, cariño, compañía, calor, abrazo. Esto que dicen en México, apapachar, el apapache, es parte de eso. Es que no siempre la gente necesita genitalidad, genitalidad y genitalidad. Entonces, cuando Pablo VI dice que el camino no es el camino de los anticonceptivos, una de las razones es porque el anticonceptivo artificial empobrece notoriamente la comunicación de la pareja. Porque hace que todo se mire en clave de genitales. Y ese no es el camino para el hombre. Puede ser muy cómodo ese camino en el sentido de que obtiene su satisfacción. Pero la mujer se empobrece notoriamente. Lo que espera la mujer se empobrece. Entonces, ¿qué significa ser el número uno en la intimidad? Significa cultivar esta multiplicidad de lenguajes. Acuérdate lo que decíamos en la primera charla. La mujer tiene una multiplicidad de lenguajes. Nosotros usualmente somos mucho más pobres en lenguajes. Entonces, un reto para el hombre, para ser número uno, para ser cabeza en la vida íntima, un reto para el hombre, es cultivar este tipo de comunicación múltiple. Que no necesariamente implica genitalidad ni a todas las horas, ni todos los días. Pregunta a tu mujer, dialoga con tu mujer al respecto y te encontrarás con sorpresas. Porque muchas personas creen que porque la intensidad de las sensaciones, la intensidad del placer sensorial es, objetivamente hablando, mayor en la mujer, muchas personas creen que ellas privilegian ese tipo de experiencia como lo más importante. Y no es cierto. Para ellas ese no es el centro. Eso no lo digo yo. Mira cualquier estudio sexológico serio y te darás cuenta de que es así. Entonces, tú estás llamado a ser líder. Tú estás llamado a ser cabeza. Tú estás llamado a ser primero. Pero ya sabes lo que significa ser primero en la familia. Y ya sabes lo que significa ser primero en la intimidad. Ser líder también significa ser primero en otras dimensiones de la vida. ¿Cuál otras dimensiones? Hombre, tú no solamente tienes tu hogar. Tú tienes amigos. Te voy a hacer una pregunta. Una preguntita así, sueltecita, un poquito incómoda tal vez. ¿Tú le has acercado gente a Jesús? Tú le has acercado gente a Jesús y hay unos que dicen sí. Y otros no me respondan. Simplemente digan en su corazón, lo haré. Lo voy a hacer. Eso también significa ser líder. Qué bonito el ejemplo que nos da el Evangelio cuando nos muestra cómo unas personas fueron llevando otras hacia Jesucristo. Así, por ejemplo, encontramos en el Evangelio de Juan que un hombre llamado Andrés era discípulo de Juan Bautista. Y cuando Juan Bautista le dijo a Andrés señalando hacia Cristo, le dijo Este es el cordero que quita el pecado del mundo. Andrés fue y conoció a Cristo y estuvo unas horas hablando con Él. Y después de que Andrés conoció a Cristo ¿Qué hizo? Fue líder. Fue número uno. Fue cabeza. ¿Qué hizo Andrés? Fue donde su hermano. ¿Cuál era su hermano? Pedro. Simón Pedro. Fue donde Pedro. Que no se llamaba Pedro. Fue Jesús el que le puso ese nombre. Se llamaba Simón. Fue donde Simón. ¿Y qué le dijo a Simón? Le dijo hemos encontrado al Mesías. Y fue y se lo presentó. Eso es ser líder. Eso es ser líder. Eso es ser líder. En vez de arrastrar la gente hacia las prostitutas. En vez de arrastrar la gente hacia el trago. En vez de arrastrar la gente hacia el crimen. Tú los puedes llevar hacia Jesús. Llévalos a Jesús. Alégrate de llevar muchos corazones hacia Jesús. Mira tú los llevas. Tú los llevas al licor. Y el licor les destruye su vida. Tú los llevas al juego. Y el juego les destruye la economía. Tú los llevas a las prostitutas. Y eso les destruye el matrimonio y la salud. Tú los llevas a Cristo. Y todo se reconstruye. Eso es ser líder hermano. Y para eso estás llamado tú. Ponte ese desafío. He escuchado que estas convenciones. Estos retiros de varones. Los realizan cada año me parece. Es cada año. Cierto. Ha habido varios de estos retiros. Bueno. ¿Y qué pasa si para el año entrante. Invitamos. Invitas. Tantas personas. Que haya que buscar un lugar mucho más grande. Si cada uno va a ser líder. Si cada uno va a ser líder. Y si cada uno va a traer una o dos personas. No hay manera de que quepan aquí. No hay modo. De eso se trata. Eso es ser líder. Eso es ayudar. Eso es ser buen amigo. Ser buen amigo no es llevar a tu amigo al vómito. Porque se emborrachó. Ser amigo no es llevar a tu amigo a la quiebra. Porque perdió todo en Las Vegas. Ser amigo no es llevar a tu amigo. A la enfermedad venérea o al SIDA. Porque lo llevaste quien sabe a que experiencias sexuales. Quien sabe donde. Ser amigo. Es llevar a tu amigo. Donde el verdadero amigo que ahí está presente. Eso es ser amigo. Eso es ser amigo. Eso es ser amigo. Y quiero plantearte otro pequeño desafío. Otro pequeñito desafío. Hemos dicho que la testosterona. Desde la primera charla estamos hablando de la testosterona. Que es muy nuestra por supuesto para los varones. Hemos hablado de que la testosterona tiene un efecto de competitividad. Muchas veces la testosterona es la que hace que tú te sientas así un poco mal. Si alguien te pasó, te rebasó en la carretera. Y este que le pasó. Y no te gusta. Eso es testosterona. Y muchas veces tenemos espíritu de competencia. El espíritu de competencia puede arruinar muchas cosas. Y nos puede volver muy infantiles en muchos sentidos. Pero fíjate lo que nos enseña el apóstol San Pablo. La mejor competencia, la gran competencia no es contra otros. Es contra ti mismo. Esa es la gran competencia. Esa es la mejor competencia. ¿Eso qué quiere decir? Hazte esta pregunta mi hermano. Yo, yo. ¿He llegado ya a la mejor versión de mí mismo? Esa es la pregunta. Y esa es la verdadera competencia. Esa es la verdadera competencia. Hay tantos hombres, hay tantos varones que nos han dado ejemplo impresionante de esto. Yo me acuerdo de un hombre en la antigua Grecia. Un hombre llamado Demócrito. Demócrito era un hombre que tenía mucha dificultad para hablar. Todo indica que las frases no le salían y además era un poco tartamudo. Le costaba mucho trabajo hablar. Pero se recuerda a Demócrito como uno de los grandes oradores de la antigua Grecia. Impresionante la capacidad de superación de este hombre. Él no estaba luchando contra otros. Él empezó a luchar contra sí mismo. Y utilizó unos recursos que hoy nos pueden parecer extraños. Él fue a orillas de un río y tomando pequeñas piedras lisas, se las echaba a la boca. Como quien dice, el problema lo hizo todavía más difícil. Porque ya es difícil expresarse bien y con fluidez. Pero él además de tener el problema de que no le salían las palabras y que no era fluido sino tartamudo. Se echaba piedras a la boca. Y se puso el reto de poder pronunciar bien su idioma. Que por supuesto era el griego. Poder pronunciar bien el griego. Teniendo varias piedras en la boca. El esfuerzo mental, nervioso, muscular que tenía que hacer era considerable. Pero después de hacer varios días este ejercicio, no sé cuántos, muchos días. Cuando él sacaba las piedras de la boca. Su voz salía clara, diáfana, brillante, profunda, penetrante. Aprendió a mejorar sus ideas. Aprendió a exponer sus ideas. Y llegó a ser uno de los grandes políticos. Uno de los grandes oradores. De su nación, de su país. Éxito. Entonces, no tenemos que eliminar la testosterona. No tienes que eliminar la testosterona de tu cuerpo. De ninguna manera. Lo que hace falta es que tú tengas tus propios desafíos. Y esos desafíos nosotros los encontramos muchas veces a través de los sacramentos. Especialmente la confesión. Cuando nosotros hacemos una buena confesión. Seguramente ese sacerdote nos va a decir algunos desafíos. Mira, es importante que trabajes en esto. Quiero yo, mis hermanos, que aprendamos a mirar la confesión como nuestro gimnasio espiritual. Así como vas al gimnasio y el entrenador te pone unos cuantos desafíos. Y te dice, mira, ahora vas a pedalear. Pero más fuerte, dale, dale, más fuerte. Tú puedes. Entonces, así como vas y levantas unos pesos y el entrenador te dice, ya llevas demasiado tiempo con 25 kilos. Es el momento de probar con 30 kilos. 30 kilos en cada lado. Ey, eso está fuerte. Sí, 30 kilos. Es el momento. El entrenador no te hace la vida fácil. Pero sí te hace la vida mejor. Escribe esa frase. El entrenador no te hace la vida fácil. Te hace la vida mejor. Pero para que tu vida sea mejor es necesario aprender a batallar. Colosenses capítulo 1. Dice el apóstol San Pablo, yo trabajo. Yo completo en mi cuerpo lo que falta, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. O sea que hay trabajo. O sea que es necesario que aprendamos a trabajar también en nosotros mismos. Pero en vez de estar compitiendo para ver si ganas más o menos que tu esposa. En vez de estar compitiendo con otros de una manera inmadura. Tu gran competencia, tu gran carrera es mejorar tu propia marca. Tu gran carrera es aprender a ser mejor tú. Tu gran carrera es aprender a crecer. Tu gran carrera es aprender a superarte. Y esa es mi gran carrera también. En vez de estarnos enredando unos con otros y peleando unos con otros. La gran carrera, el gran reto para el varón es, es necesario crecer. Y es necesario superar obstáculos. Pero vamos llegando a la conclusión mis amigos. Ahí está la meta. Esta es solo una imagen. En unos pocos minutos vas a tener algo que es mucho más que una imagen. Es su presencia real. Es su presencia eucarística. Él es la meta. Mira lo que nos dice el apóstol San Pablo. Yo no creo haberlo alcanzado. Filipenses capítulo 3. Yo no creo haberlo alcanzado. Fue Él quien me alcanzó a mí. Yo no lo alcancé a Él. Él me alcanzó a mí. Y ahora, no importa cuál sea el punto al que hayamos llegado, avancemos. Avancemos hacia Él. En Él, mis hermanos. En Él están los más hermosos desafíos. Piénsalo por un momento y verás como en Cristo están los mejores desafíos para un varón. Líder. Líder. Líder como Él. Ninguno. ¿Sabes cómo lo llamamos, no? El Rey de Reyes. Y el Señor de Señores. Ese es el líder nuestro. Esa es la manera de ser líder. Él es el verdadero Rey. Si se trata de sabiduría, Él es la sabiduría del Padre. Él es la palabra que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Si hablamos de coherencia, si hablamos de paciencia, si hablamos de pureza. ¿Te parece muy masculino convertirte en una persona manipulable por las imágenes de la sensualidad? Cualquier cosa que te esclavice te hace menos. Si eres esclavo de la sensualidad, si eres esclavo de la lujuria, no eres tan libre como tú crees. ¿Tú quieres saber lo que es libertad? Libertad. Libre. Libre se llama Él. Hasta el punto de poder decir soy libre para dar mi vida y soy libre para recuperarla. Libertad se llama Él. Él es el verdaderamente libre. Por eso, hermanos, al término de estas sencillas reflexiones, no tengo yo pretensiones en mis charlas. Al término de estas sencillas reflexiones, solo puedo decirte una cosa. Vuelve tus ojos hacia Él. Encuentra en Él los verdaderos desafíos. Nosotros, por nuestras propias y solas fuerzas, no podemos llegar allá. No podemos. Nosotros, lo mismo que Pedro, muchas veces tendremos que extender nuestra mano y decirle, sálvame, sálvame, Señor, que perezco, sálvame. Y Él te dará su mano. Nosotros, lo mismo que Dimas, el buen ladrón, tendremos que decirle alguna vez, acuérdate de mí. Y Él nos dirá, te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Nosotros, lo mismo que Pablo, tendremos que decirle, Señor, ya no puedo más con esta tentación. Y Él nos dirá, la gracia se hace perfecta en la debilidad. A ti te basta, mi gracia. Él estará con nosotros. ¿Cómo no terminar con aquellas palabras con las que se cierra el Evangelio según San Mateo? Sepan ustedes, dice Cristo, sepan ustedes, yo estaré con ustedes todos los días. Así lo dijo. No dijo unos días y otros no. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.